Bueno, continuamos analizando las estructuras de control interactivas Fornext. En este caso vamos a ver cómo podemos trabajar con estructuras anidadas. A ver, veamos el caso. Recién teníamos este, que decíamos arranca en el 400 de LG y. Eso lo define este sector. Pero, ¿qué pasaría si esto también es variable como es el eje X? Si el eje X era la variable Y, podríamos hacer que el eje Y sea la variable J. Para eso lo que tenemos que hacer es un nuevo ciclo. Podríamos copiarlo para no estar escribiéndolo todo. Y cambiar todas las veces donde dice Y, poner J. Muy bien. En este caso, ya tendríamos el código. Lo único que, como acabamos de generar una llave más, hay que cerrarla. Y listo. Veamos qué ocurre. Cuando yo ahora me muevo por la pantalla, no solamente grafico desde un eje estático como era antes, sino que todo es totalmente dinámico. Y dependiendo de donde yo esté con el cursor, es que se mueve. Por supuesto, podríamos hacerle cambios, colores de línea. Y la gráfica me cambia muchísimo si yo cambio los valores. Si en vez de 10, supongamos que le ponemos 50 en el incremento. Es totalmente distinto lo que estamos logrando. O por lo menos bastante distinto. Y así es como uno puede ir practicando y viendo hasta que él encuentre alguno que más le guste. Y ahí quedaría. Esto es muy interesante para trabajar con los alumnos. Y ver de una forma muy sencilla cómo hacemos funcionar estos ciclos anidados.